Promoviendo Perú, promoviendo Perú Amigos, estamos en el segmento de Movistar Internet Movistar, el mejor servicio para tu empresa Sí pues, usando página web, usando internet tu negocio puede crecer de una manera importantísima y muchas personas ya lo están usando Un ejemplo clarísimo de cómo usarlo lo dice Lucía Palma Lucía Palma y su empresa y su negocio UP Vamos a verlo y van a notar ustedes cómo es que usando internet de evidentemente negocio en línea de Movistar ellas hacen un negocio espectacular Lo vemos y después viene un comentario más de parte nuestra, el que nos enseña Vamos a ver Amigos, estamos con Lucía Palma que tiene un negocio interesantísimo junto con los hermanos Casareto ¿Cuál es el negocio? Es un negocio único Sí, es un negocio único ¿Por qué? Porque el producto que ellos hacen es único que es lo que hacen muñecos, muñequitos, muñequitas según el caso de lo que la niña tu niño o tu hijo, tu hija diseñaron, pintaron cuando eran chiquitos ellos lo convierten en un muñeco Lucía, bienvenida a Promoviendo Hola, muchas gracias ¿Hace cuánto tiempo que se les ocurrió esta idea genial? Ya vamos a cumplir un año ¿Cómo va la cosa? Va muy bien, estamos muy contentos Cuéntame, básicamente el mercado de ustedes son los niños, las mamás Yo te diría que los papás los papás son los que mandan a hacer el muñeco para promover, para incentivar la creatividad en sus hijos y el recuerdo, claro, convertir este dibujo en un momento representativo de la vida del niño en un objeto con el que el niño se pueda relacionar en el tiempo La niñita dibuja y después esto se convierte en su muñequita dorada En su muñeca favorita con la que va a dormir hasta que cumpla 18 Y dime una cosa, ¿y adultos te han pedido muñecos? Sí, pero pocos, muy pocos Pero algún adulto ha aparecido por ahí oye, quiero convertir esto en mi muñeco Ha aparecido algún adulto que ha recuperado un dibujo de cuando era niño y lo ha querido convertir en muñeco, sí Fantástico ¿De fuera del Perú? De fuera del Perú hemos mandado a Canadá, a Francia Qué bien, cuéntame, el tema, digamos, se comunican con ustedes a través de un Facebook ¿Tiene página web? Tenemos página web, tenemos Facebook también Están los dos linkeados, o sea, por cualquiera de los dos medios y tenemos un correo electrónico por donde manejamos todos los pedidos Te llega el pedido, unas cuantas semanas después ustedes lo convierten en un molde, ustedes lo construyen y lo envían en una preciosa caja de regreso Así es, en un lindo empaque donde el niño va a abrir la caja y lo primero que se va a encontrar va a ser su dibujo para tener un recuerdo, un primer momento en el que recuerda que dibujó esto y después abre el paquete y se encuentra con el muñeco Cuéntame, es un trabajo complicado porque además es un producto único no hay copia esto es el que el niño dibujó, la niña dibujó y no hay más Y no hay más en el mundo, no hay otro igual es un muñeco único, es un producto que se elabora a partir del dibujo del niño y bueno, no van a haber dos niños que dibujen lo mismo en ninguna parte, ni aunque sean gemelos Y claro, esto implica un patronaje especial implica buscar los materiales o sea, esto no es fácil No, es un trabajo complejo en el sentido en el que tenemos que encontrar los materiales que capten el espíritu y la esencia del dibujo con movimiento, color, forma, textura entonces hay una búsqueda de materiales inicial y después la parte del moldeado llevar a tres dimensiones lo que está en una dimensión no es sencillo, a veces hacemos el muñeco dos o tres veces porque la primera no queda como queremos Las niñas hacen muñecas y los niñitos monstruos Monstruos, animales mitológicos Sí Pero me parece genial Me parece fantástico Miren amigos, como una idea genial se convierte en un negocio Yo creo que aquí hay un potencial Sobre todo, cualquier persona del mundo te puede contratar para esto En cualquier parte, claro En cualquier parte hay niños que quieren convertir su dibujo en muñecos Y ustedes pueden llegar a donde les pidan con su producto A donde nos pidan, claro Te felicito, realmente los felicito La idea me parece genial Aquí tienen ustedes, señores unas grandes enseñanzas que después del corte las vamos a hacer Seguimos con el programa Promoviendo esfuerzo moviendo progreso Viendo moviendo Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú